¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia! ¡Buenos días amigos! Bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia ¡Ay! Todos allá arriba estaban diciendo también Bueno, mañana es un día muy especial No sé si vamos a hacer algo, pero mañana va a ser nuestro... Nuestro tercer año de casados Bueno, yo y Ricky hemos estado juntos ya este año va a ser 12 años Pero apenas hace 3 años nos casamos So, ustedes ya saben de qué va a ser este video, de seguro por el title y todo Pero, a ver, es que tengo que checar en estas cajas porque por aquí están mis zapatillas Pero cada año yo pongo mi vestido El que usé el día que nos casamos Porque me gusta ver... a ver si me queda todavía... Like, qué ha cambiado de mi cuerpo El año pasado me quedó un poquito apretado y creo que pesaba como 155 Y cuando me casé creo que pesaba como 140 y algo Creo So, y ahora... no me he pesado pero sí Ahora estoy en los 160... por ahí So, quién sabe cómo voy a quitar el vestido Pero... miren, aquí voy a sacar unas cosas Esta caja es en la que tengo todas nuestras memorias y todo de lo que compramos O lo que usamos para el día que nos casamos Como esta Este lugar fue en donde fuimos a comprar nuestros anillos Con los que nos casamos Estos no los usamos ahorita, ahorita usamos otros Que son estos, miren Yo tengo este y Ricky tiene uno también Son rose gold pero ya se miran más como color oro Ya no se miran rositas Pero este fue el que usamos Cuando nos casamos De James Avery Aquí están Ay, no sé si los pueden ver Pero este dice hope Bueno, en un lado dice hope En el otro lado faith and love Que es amor, fe y... ¿Cómo se dice hope? Bueno, no, ahorita le pregunto a Ricky Pero estos fueron los que compramos Y aquí están las cajitas en las que vienen y todo Pero yo los tengo en este otro Esta otra cajita Y... ¿Qué más tengo aquí? Nada más nuestra acta De cuando nos casamos Y unas fotos Pero voy a sacar mis zapatillas de aquí Porque aquí las tengo Creo Oye, aquí están Estas... Estas sí me las puedo poner Para otras ocasiones No me las pongo Porque no quiero que se hagan feas Y... Porque están bien altas Y me dolían los pies Cuando me las puse Y luego también apretadas Aquí Ya no me las quise volver a poner Porque ese día que nos casamos Me las puse Caminé a la... A donde nos casamos Y luego me las quité Me las cambié Creo Cuando fuimos por la licencia Porque nos dijeron Antes de que te cases Necesitas tu licencia Y cuando fuimos a Oklahoma Ese mismo día que te la dan Te puedes casar Y aquí en Texas Creo que Después de tres días Como te dan tu licencia Y luego ya el tercer día Puedes casarte Pero... Por eso fuimos para allá Porque allá Ibas, agarrabas tu licencia Y luego ya te casabas So... Estas fueron las que me puse Y... Me dolían bien peor tus pies I didn't even went ¡Ricky! 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 Ni las traían todo el día Me las quité rápido Porque... Lo olían bien feo ¡Eli! Y luego están altas O... Ya los tacones Si compro tacones Están más chiquitos Como así Porque... Esto es como... ¡Hemos encontrado! ¿Cuántos ences es esto? ¿Qué? ¿Pulgadas? ¿Como cuatro? ¿Como unas ocho? ¡No es cierto! ¡Eeeeh! Porque estás así De nuevo ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Mira nada más! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡No me pones nada! ¿Sabían que yo me casé, amigos? Con zapatillas ¡No! ¡Ay, güey! ¡No me iba a quebrar un pie, Leslie! ¡Te he quedado! ¿Qué pasaría si me lo hubiera quebrado? Pues se lo hubieras quebrado ¿Se lo hubiera quebrado, verdad? ¡No! ¡Gira! ¡No! ¡No! ¡Equí está! ¡No! ¡No me quedan, Mel! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡A mí tampoco! ¡Oh, cómo se dobla esto aquí! ¡Mira! ¿Cómo se dobla? ¿Qué? ¿Cómo se dobla? ¿Esto? ¡Sí, bebé! ¡Hombre! Yo no sé cómo hay unas mujeres que... ¡No, yo no! Que tienen unos tacónzotos así ¡Ah, los que son de 6 inches! ¡Sí! ¡Esto son de 4! ¡Esto son 8 pulgadas! ¡Pero imagínate uno de los que usan como 20 pulgadas así! ¡20! ¡Así, no! ¿Quién usa 20? ¡Mira, cómo te miras, bebé! ¡Mira! ¡Oh, yes! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese, turn around, turn around, turn around! ¡Mira, bebé! ¡Mira, mira! ¡Eh, hijo de su! ¡Mira, bebé! ¡Sup! Ok, me voy a medir mi vestido De... Ok Porque yo quiero ver si me besa. ¿Por qué? ¡Mira, así, bebé! No, todos los años tengo que ver. Mira, los zapatos se sienten bien apretados. Por eso nunca me los ponía, porque esta parte... ¡Vamos, dale un papel a Eli! Eli wants to have a... Si, wants to draw todo lo... I don't know si wants to draw. Amigos, iba... Iba a hacer esto, miren. Ahorita me toca, ahorita más al ratito, hacer ejercicio. Miren, ahí cuelgo mis calzones para que se sequen. Porque están mojados. Miren, iba a hacer esto, nada más que no me animé. Esto. Esto. Esta madre... ¿Se acuerdan ustedes que yo estaba haciendo las paredes? Y les estaba haciendo como diseño, así, nada más. Son de estos palos, ¿no se acuerdan de estos palos? Que los cortaban y tal, y tal. Bueno. Es que no me quiero animar, amigos, porque siento que la estoy regando. Siento que... Miré un video de cuando nosotros agarramos esta casa ayer en la noche. Y estaba viéndola y... Pues me estaba acordando porque, pues, si ustedes saben, si ustedes nos han seguido, fue bien difícil de agarrar esta casa. Y no, hombre, batallamos un chingo, amigos. O sea, un chingo. O sea, lloraba yo en la noche. Y decía, ¿por qué tan difícil? Porque teníamos años tratando de agarrar una casa aquí en esta comunidad, ¿verdad? Y gracias a Dios y toda la... Bueno, me pongo así a recordar, ¿verdad? Y estaba viendo este video, amigos, y... Y miren qué bonita se miraba la pared, mira. A ver, miren. Estaba viendo este video. ¿Les pongo play? Ahí está, miren. Ahí estamos. Miren. A ver, la pared de ahí ya no tenía nada, miren. Ahí está, la pared no tenía nada. Ese era del dining. Miren, miren, no tenía... Ahí. Ahí está, no tenía nada. Y luego, el cuarto de nosotros también no tenía nada, miren. Ah, miren. Bueno, el peor es de que no, no me quise animar. Mejor dije, no... No sé qué hacer con esas tablas, pero las puedo usar para... Aquí, en el garage. Es más, no importa si la cago aquí en el garage. Acá vamos del garage. O del garage. So, estaba haciendo esto, amigos. Que quería... Quería hacer este proyecto. Quería empezar este proyecto. Quería desarmar esta mesita que no me gusta, que la sacamos del cuarto de Nechi. Nechi tenía dos. Y tenía dos sillas también de estas. Unas mesas. Estas paletas las tengo que también tirar porque son de los que nos trajeron las sillas del cine. No las ha podido... Tengo que contar... Tengo que hablar de esas personas que recogen así basura así pesada. Porque sí tengo bastante... O un garage. Como le dije a Leslie, estas sillas también. Miren. ¿Quién quiere estas sillas? Están bonitas. ¿Dónde falta limpiarlas con el carpet cleaner y todo eso? O sea... No el carpet cleaner, pero... Esas cosas. Y... Varias cositas de aquí. Porque me da cosa tirarlas. Babe. ¿Qué estás haciendo? ¿Un garage, baby? ¿Ponemos un garage? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lessie! ¡Ricky! ¿Por qué no tienes ropa? ¡Me traigo! ¿Eh? ¡Me traigo ropa! ¿No traes ropa, Lessie? ¡Gó, baby! A ver. Nada más quiero ver. ¡Nada más yo! ¡Wait! ¡A ver, babe! ¡Wait! Quiero decirlo... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vá, güey! ¿Te necesitas ayuda? ¡No! ¡No! ¡Vá, güey! ¡Mira! ¡Chorizo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Look at all the long! ¡No, hombre! ¡Estás bien, Lessina! ¡No, hombre! ¡Vá, me traigo los chones! ¿Eh? ¡Vá, los chones que traigo! ¡No, me traigo! ¡No, me traigo! ¡I'm taking off my shorts! ¡Oh, sorry, sorry! ¿Ya? ¡No, no te mira tan feo porque leo mis chones! ¡Oh, let me see! ¡It was so hard to pull a dress up! ¡Yeah, you look good! ¡Me sentí como Jennifer López cuando se ponen vestido al de... ¡Monstra en love! ¡Es que... ¡Es que mi cuerpo sabe grande de aquí! ¡She said Jennifer López! ¡Shut! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Saltame! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ella también, no! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Pa' teniendo! ¡Está un poquito afrotada de aquí, pero... ¡No! ¡Sabes qué! ¿Sabes por qué estoy chaparro? ¡Uf! No todos sueltes! ¿Sabes por qué estoy chaparro? Porque no tengo zapatos, ve No, mira, mira Si yo me pongo, mira Oh, estas zapatillas huelen Es que necesitaban las que dicen Wild, enfrente Y yo agarré nada más la que sea Mira, si yo me pongo zapatos Mira, me voy a poner Mira, mira, ve ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Así estamos cuando nos pensamos Ahí se ve ¿Cómo tú hubieras sentido? No, bueno, no me estoy equivocando, ¿verdad? Si yo hubiera estado así No, párate bien Así está, Ricky No, pero así Por eso no pongo zapatillas Porque siento más Que Ricky se va a sentir chiquito No, no, ¿sabías que hay una mujer que sí les gusta? O sea, es una madre ¿Ves? ¿Está bien? Hay unos hombres que les gusta que te vienen las tortotas Igual hay unas mujeres que también Que les gustan los hombres que te vienen así Así, así, a ver, suerte Así, primero así a ver cómo nos miramos No, 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 sí, sí Sí ¿Vuelve a mí? o sea, el normal esto se trata de mi vestido que todavía me queda por eso apenas casi rompí el zipper me siento como que si me acabo de tomar no se va a romper todo el vestido es que yo mido 6-1 pero es que ahora estoy haciendo ejercicio o sea, mi cuerpo esta mas musculoso tu mides como 7-2 no es cierto yo mido 5-4 5-4 ah, yo no mido así si, pero esas son como 8 pulgadas no, son como 3 estas son 8 pulgadas no, 4, 3 y medio no, hay unos 8, 7 por ahí y estas son a ver, con razón ¿por qué estás mal? porque estás corta no, no, no no, no, no cuando nos casamos mira, ahora sí mira, ahora sí mira mira te vio muy bonito te vio muy bonito take off the heels take off the heels no manches, mira es que yo soy alto yo soy alto yo soy alto yo no, no, en serio en buena onda mira se la lleva se la lleva ve soy bueno no una señora que no sabe caminar en tacón no, en serio un hombre lo nota camina así bien camina así así se mira así no es cierto así camina y las que salgan creo que no se como la hacen así como eeuuu no sé no no te creas no, pero mira, ven así me quedo 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 ¿qué estás haciendo? que se mire mejor en ti que en mí mira no para, escucho no 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 Gracias.